España mora, el encanto y la sensualidad de la danza árabe, se funde con la fuerza y pasión del baile flamenco, unión de dos razas fuertes cuyo fruto es la expresión del sentimiento, lucha y supervivencia del pueblo moro. ¡Gracias! Dice que me quiere y luego me olvida, dice que me quiere y luego me olvida, con tu boquita, con tu boca, estás subiendo la mía, con tu boquita, con tu boca, estás subiendo la mía. ¿Por qué no me deja el no, no me deja el no, no me olviden, con tu boquita, con tu boca, estás subiendo la mía. Con tu boquita y con tu boca estás soñando a mi día Dice que él me quiere y luego me olvida Dice que él me quiere y luego me olvida Con tu boquita y con tu boca estás soñando a mi día Con tu boquita y con tu boca estás soñando a mi día Dime baimi, malayuji, rojo de albi que te heche Dime baimi, malayuji, rojo de albi que te heche Dime baimi, malayuji, rojo de albi que te heche Dime baimi, malayuji, rojo de albi que te heche Dime baimi, malayuji, rojo de albi que te heche ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!